Yo necesito amor, comprensión y ternura, eso necesito, yo no necesito estar encerrado Porque sabemos lo que necesitas, ya llegamos, somos Glam Bar Glam Bar Viernes 18 de diciembre, Grand Opening, 9 de la noche Bucareli, esquina Aldama, Alamo Veracruz Cupo limitado, nos reservamos el derecho de admisión Lo que verás, nunca lo imaginaste ¿Vas a ir?